¿No crees que Podemos os está arrebatando muchas banderas, como la de la socialdemocracia, usar la figura de zapatillas? No, yo creo que... ¿Es un poco a rebufo? No, pero, ¿por qué? Yo creo que... No, al contrario, oye, yo... ¿Iglesias no está en cuanto sucio en eso? Bueno, eso ya es una apreciación tuya, ¿no? Yo creo que... Vamos a ver, es decir, Iglesias, cuando me preguntan qué es, hombre, pues, cuando está con Garzón es comunista, cuando está con Errejón es peronista, cuando está conmigo es socialista y encima lo dice abrazado a Julián Guita. En fin, yo creo que Iglesias es todo eso y mucho más, cualquier cosa con tal de llegar al poder. Pero hay que desconfiar de aquellos políticos que reniegan de sus orígenes.